A la gente que nos acompaña, a mi madrina Mayra que ya nos acompaña a la estética de Marcos Vamos a bailar salsa y dice Nuestro amor será un idilio eterno Con mucha felicidad La clemencia de la vida A la dulce pan Sentiremos la pasión Que permita la razón Pues no hay nada que redime Lo que siente el corazón Yo soy así, así viviré para ti No quiero que seas infeliz Por falta de amor Nuestro amor será un idilio eterno Con mucha felicidad Yo soy así, así viviré para ti Yo soy así, así viviré para ti Yo soy así, así viviré para ti Que nos arregla todo Que me quedé casita buena Yo soy así, así viviré para ti Yo soy así, así viviré para ti Soy así, así viviré para ti Yo soy así, así viviré para ti Yo soy así, así viviré para ti Yo soy así, así viviré para ti Y yo soy así, así viviré para ti Yo soy así, así viviré para ti Yo soy así, viviré para ti, yo soy así, viviré para ti, yo soy así, viviré para ti. Yo soy así, viviré para ti, yo soy así, viviré para ti, yo soy así, viviré para ti. Yo soy así, viviré para ti. Yo soy así, viviré para ti, yo soy así, viviré para ti. Yo soy así, viviré para ti. Yo soy así, viviré para ti, yo soy así, viviré para ti. Yo soy así, viviré para ti, yo soy así, viviré para ti, yo soy así, viviré para ti. Yo soy así, viviré para ti. Yo soy así, viviré para ti, yo soy así, viviré para ti, yo soy así, viviré para ti.